Muy buenas tardes, bienvenidas a un taller organizado por el grupo hospitalario Quirón Salud y Maricler. Vamos a hablar de la salud cardiovascular de la mujer y tenemos con nosotros a Esther Merino Lanza, ella es especialista en cardiología y está dedicada a la prevención y rehabilitación cardíaca del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas a todas. Espero que sea una charla así un poco participativa, que aprovechéis para preguntar, que lo hagamos un poco entre todas y que aprendamos mucho, ¿vale? Quería empezar la charla contándoos una historia, una historia de la consulta, porque los médicos con los pacientes en la consulta pues tenemos muchas historias. Y os quiero hablar de la historia de Pilar. Es verdad, ¿eh? No me lo estoy inventando. Yo conocí a Pilar hace unos dos o tres años. Llegó a mi consulta porque el mes anterior Pilar había tenido un infarto y yo, como bien has dicho, pues me dedico también a la rehabilitación cardíaca, que no es más que la prevención de más infartos, de tener más infartos o otros problemas cardiovasculares. Y entonces mandaban a Pilar para hacer la rehabilitación cardíaca, para hacer prevención. Y a mí me llamó mucho la atención cómo Pilar contaba su historia, ¿no? Claro, la había pasado, hacía muy poco y lo tenía muy reciente. Entonces Pilar me contaba, mira, yo estaba en casa y a mí me empezó a apretar el pecho y me encontraba mal, mareada, malestar, pero yo nunca pensé que me estuviera dando un infarto. Resulta que yo pues me divorcié hace un par de años y estaba sola con mi hijo de 15 años y, claro, era casi la hora de cenar. ¿Cómo le iba ya a decir a mi hijo, me voy a urgencias y aquí nos quedamos con la cena colgada, no? Entonces yo pensé, bueno, pues ya se me pasará. Me senté un poco, me tranquilicé, no se me pasaba. Hice la cena, cené con mi hijo, no se me pasaba, no se me pasaba. Pasaron las horas y ya llegó un momento que ya me encontraba tan mal que me fui a urgencias. Y al llegar a urgencias no me lo podía creer. Entonces, durante esa conversación, Pilar repitió las palabras, no me lo podía creer varias veces. Y bueno, pues al final Pilar estaba teniendo un infarto y desafortunadamente había dejado pasar muchas horas porque es importante cuando alguien tiene un infarto cogerlo cuanto antes mejor. Dicen el corazón es un músculo y hay una frase que decimos mucho los cardiólogos de el tiempo es músculo en vez del tiempo es oro. Decimos el tiempo es músculo. Y bueno, pues Pilar, como no se lo podía creer, pues estaba teniendo un infarto y lo tuvo. Entonces, bueno, pues a raíz de esta historia de Pilar y su no me lo podía creer, yo pensé mucho que lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es que nos falta información. Porque Pilar, cuando hizo el programa de rehabilitación cardíaca y muchas cosas que se explican allí, los síntomas, los factores de riesgo, que eso es una cosa importante que vamos a hablar luego. Pues con esa información, a lo mejor no la hubiéramos evitado el infarto, pero evitamos el 80% de los infartos. Si tú conoces tus factores de riesgo y los sabes controlar, el 80%, a lo mejor no se lo hubiéramos evitado porque hay un 20% que no sabemos muy bien cómo hacer, pero a lo mejor sí que hubiese sido un infarto más pequeño y hubiese sido una cosa no tan grave. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo os quería contar y os he traído una pequeña presentación para ir un poco introduciendo el tema. Y yo no sé, si ahora os pregunto ¿qué pensáis vosotras? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en la mujer? A lo mejor muchas me diríais el cáncer de mamá. Pues fijaros que ni sumando al cáncer de mamá, todo el resto de cáncer que hay no supera la probabilidad de morir que tiene una mujer por enfermedad cardiovascular. Es la causa número uno en la mujer. Y eso es lo, fijaos, todas lo hablábamos antes, ¿verdad? Las campañas de... El cáncer de mamá. Y hablábamos de, fíjate, con las campañas del cáncer de mamá, nosotras desde pequeñas, ¿no? Los espacios en rosa. Exacto. Y es esto lo que al final nos mata. Y que está fenomenal, las campañas del cáncer de mamá, ¿eh? Ay, pero... El ginecólogo igualmente. Por supuesto. Pero es verdad que, mira, yo me acuerdo, y vosotras seguramente tenéis recuerdos parecidos, ¿no? No sé si os acordáis cuando teníais... Había que empezar a ir al ginecólogo y te lo decía tu madre, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre diciéndome, pues tienes que ir al ginecólogo. Y yo decía, ¿por qué? ¿No? ¿De eso? ¿Por qué? Pues porque las mujeres tenemos que ir al ginecólogo, nos tenemos que cuidar todos los años, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Y, sin embargo, esto no lo sabemos, ¿no? Pues, ¿por qué no podemos ser nosotras las madres que les dijamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿eh? Que esto es para los dos. Porque es primera causa de muerte en el mundo, en el mundo, no solo en España. En el mundo. Y pensar en cualquier país que queráis. Primera causa de muerte en el mundo. La enfermedad cardiovascular. Y lo es tanto en hombres como en mujeres. Entonces, bueno, pues muchas somos madres, ¿no? O si no somos hermanas o si no, pues seremos abuelas. Y es una manera bonita de ir, que vaya creciendo esta marea, ¿no? De personas informadas que luchan contra la enfermedad cardiovascular. Y, lindo, para atrás. Os hablaba antes de los factores de riesgo, ¿no? Que es muy importante conocerlos. Mirar, cuando Pilar llegó a la consulta, bueno, cuando Pilar debutó con el infarto, cuando tuvo el infarto, pues se descubrieron varias cosas que ella desconocía. Tenía la tensión alta. Las analíticas no estaban tan bien como ella creía. El colesterol estaba muy alto. Hablábamos antes también que una de las cosas que a mí me encantaría si viniera un genio y me pidiera pedir deseos, pues probablemente yo diría que doliera el colesterol alto. Porque el colesterol alto es un factor de riesgo muy importante y muchas veces, yo creo, no sé si es algo español, que no lo damos la importancia que tiene, ¿no? Si, por ejemplo, tú te encuentras con un amigo por la calle y te dice que está con la tensión alta y tú enseguida le dices, uy, vete al cardiólogo que eso es muy peligroso, que te va a dar algo. Pero, sin embargo, estás en una cena y estamos todos picando cosas y puede comentar alguien perfectamente, buf, pues esto no lo puedo yo tomar porque tengo el colesterol por las nubes, pero bueno, un día es un día. Y a que a nadie se le ocurre decirle, uy, pues ten mucho cuidado, ¿no? Pues es, fijaros, de los factores de riesgo os los quiero presentar dividiéndoles en tres grupos. Uno son los clásicos, que son los que yo llamo los rollos, porque es lo que sabemos todos, que son cinco. Si antes hablábamos, si les tuviéramos que poner en orden, yo os diría el más malo, el tabaco, es el peor de todos. Luego la hipertensión, que muchas veces es silenciosa también, que si no te tomas la tensión, pues no sabes qué tensión tienes, ¿no? Eso es importante. Luego yo creo que el colesterol, la diabetes, van un poco parecido y, por último, el exceso de peso, sobre todo de tripa. Muchas veces en la consulta decimos, lo digo así porque como a veces dar datos gusta, las mujeres nos tienen que medir la tripa a menos de 88 centímetros. Incluso mejor menos de 80, con 88 ya te recomendarían perder un poco de peso y con menos de 80 estás bien. Y los hombres menos de 108, tú son un poco menos, con más de 105 así ya les mandas también perder peso. Bueno, pues os decía, los factores rollo, ¿no? Pues los de siempre, de eso creo que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Fumar, la hipertensión, el colesterol, la diabetes y el exceso de peso. Pero luego hay otros factores, que esto es como el segundo grupo, que son un poco como un poco menos conocidos. Y hay un tercer grupo que viene luego, que esos ya son completamente desconocidos y, además, son muchos nuestros, propios de las mujeres. En el segundo grupo, en estos que no son tan conocidos, pues yo metería la ansiedad, que lo hemos estado hablando antes también. Bien, la ansiedad mantenida está demostrado que sube la tensión y sube las pulsaciones también, o sea, que hace trabajar más al corazón. La ansiedad mantenida, además, nos hace cuidarnos peor. No os ha pasado nunca que cuando estáis muy agobiadas por el trabajo, los niños, la casa, mil cosas que tenemos a la vez, a que dejáis de ir al gimnasio porque no tenéis tiempo y a que coméis cualquier cosa porque no tenéis tiempo de cocinaros y haceros algo en casa, ¿no? Pues la ansiedad es mala también por eso y ya ni os cuento el que fuma. El que fuma cuando tiene ansiedad, pues vía libre porque le parece como que le calma la ansiedad el tabaco, ¿no? Entonces, la ansiedad es un factor importante, el estrés, la ansiedad, el estrés. También la depresión, o sea, los trastornos del ánimo un poco en esos dos extremos, ¿no? Tanto la ansiedad como la depresión. El insomnio que hablábamos antes, el sueño, es muy importante porque muchas veces cuando tienes ansiedad, duermes peor. Y no sé si os suena a Valentín Fuster, seguro que sí, que es un cardiólogo español muy conocido, en Montesinaí, de Nueva York. Pues Valentín Fuster ha dedicado su vida, bueno, gran parte de su vida profesional, que todavía es tan activo, ¿eh? Él lo ha dedicado a la prevención de la enfermedad cardiovascular y ha hecho estudios, no sé si os suena, el estudio PESA, con trabajadores del Banco de Santander. Y, bueno, hace estudios de a ver qué factores son los que se asocian con desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y entre uno de los factores que ha encontrado es que dormir menos de seis horas al día es factor de riesgo para tener problemas cardíacos. Y, bueno, todo el rato os digo cardiovascular, cardiovascular, porque no solamente es el corazón, si os fijáis, no sé si lo veis muy bien, pero está dibujado también el cerebro en la mujer. O sea, que también son los ictus, porque dentro de la enfermedad cardiovascular están los infartos, pero también están los ictus. Y a las mujeres, sobre todo, sobre todo, nos dan ictus. Entonces, eso, importante, nuestras seis horas de sueño al día, hay que blindarlas. No puede ser que porque estemos agobiados por el trabajo, restemos horas de ahí, porque es malo. ¿Qué más factores no tan conocidos? Pues os he puesto ahí también los antecedentes familiares. Esto también es súper importante. Por ejemplo, volviendo a Pilar, cuando le pregunté a Pilar, y a tú, tu padre, tu madre, tíos, tuyos, ¿ha tenido alguien un infarto? Me dijo, sí, mi padre. Mi padre con 58 años tuvo un infarto, pero otra vez Pilar seguía con él. Yo no me podía creer que eso me podía pasar a mí. Y es que los antecedentes familiares son importantes, sobre todo cuando tienes un antecedente tan cercano, de un padre, una madre, un hermano, que ha tenido un infarto o un ictus, sobre todo si lo ha tenido muy joven. Hablábamos de un amigo tuyo, ¿verdad?, que ha tenido un percance hace poco. Cuando esto sucede en un hombre antes de los 55 años o en una mujer antes de los 60, 65 años, eso tiene que ser un farolillo rojo que se encienda, de que aquí puede haber algo familiar. Y hay que meterse bien e investigar a ver si se encuentra algo y, si lo encontramos, abrir la investigación a la familia. O sea que ya os voy dando como red flags, ¿no?, que está muy de moda decir algo en inglés de vez en cuando, queda como muy bien, pues ya van saliendo red flags, ¿no? Por supuesto que si tenéis factores de riesgo, por supuesto si fumáis, haceros analítica, porque si no el colesterol no duele, tomaros la tensión, porque si no nos enteráis, dormir bien, manejar la ansiedad, no os quitéis de comer mal, ya van saliendo farolillos rojos. Y un farolillo rojo importante es si vuestro padre o vuestra madre o vuestros hermanos han tenido problemas a edades tempranas. Otro farolillo rojo. Más cosas. La menopausia precoz. Bueno, una pregunta que me suelen hacer muchas veces es, ¿pero por qué es después de la menopausia cuando a las mujeres nos empiezan a caer los ictus, los problemas de infarto? Bueno, pues el motivo es por las hormonas, las hormonas sexuales femeninas, que son las que nos mantienen con nuestras características femeninas, pues a partir de la menopausia van declinando, van declinando en cantidad. Entonces es como si nos quitaran un caparazón de defensa, un escudo contra las enfermedades cardiovasculares, y es además suele ir acompañado, sube un poco el colesterol, es cuando suele aparecer la hipertensión, igual en gente que ya tenía algún factor hereditario o alguna predisposición. Y si esta menopausia nos llega antes de tiempo, que la menopausia precoz, hablamos antes de los 40-45 años, estamos desprotegidas de las hormonas antes. Entonces hay más tiempo para desarrollar problemas cardiovasculares. Entonces ese tendría que ser también un farolillo rojo, si la menopausia precoz también conviene que te revises bien, porque como esto es común un poco a todos los factores, menos el tabaco, que el tabaco es muy malo. Un factor solo, que tengas un factor solo, a lo mejor no implica que tú tengas un riesgo muy alto, pero si tú vas sumando factores, aunque sean pequeñitos, un poco de colesterol, un poco de esto, un poco de lo otro, como le pasó a Pilar, que no había nada, no era una gran fumadora, no había nada muy evidente, pero sin embargo va sumando ansiedad por el divorcio y no sé qué, y al final pues el riesgo aumenta. Más cosas. Los factores de... Ay, me voy para atrás todo el rato, perdonad. Llegamos a... Os había dicho los factores de riesgo clásicos, los rollo, que yo llamo, los factores de riesgo, que a lo mejor son un poco... Os descubro un poco una cosa un poco más nueva, y estos yo creo que estos son los más importantes, y los que... La verdad que gracias por invitarme, porque es fantástico poder tener un altavoz, e incluso un altavoz en vosotras, porque yo muchas veces a las mujeres que vienen a mi consulta, incluso a las que vienen acompañando a sus maridos, les doy, mira, les doy esta hojita, que si veis es un poco la base de la charla, y siempre una de las cosas que pone en la hojita es si te ha parecido útil esta información, no tires la hoja, dásela a una amiga, dásela a tu madre, dásela a tu tía, da igual, pero reparte, reparte la información que circule, porque cuanto más gente lo sepa, pues mejor. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Que muchos son propios del género femenino, solo los tenemos las mujeres. Todos los otros que hemos hablado antes, bueno, menos la menopausia precoz, son comunes a los hombres, y muchas de las cosas que hemos dicho antes son comunes a los hombres, pero estos son muy típicos nuestros. Y los más importantes, yo creo, si os tenéis que acordar de algo, es el haber tenido problemas durante el embarazo de hipertensión gestacional o de diabetes gestacional. Si os suena la preeclampsia, que es tener la tensión alta, la eclampsia con convulsión es ya un problema más serio, y la diabetes gestacional, pues seguro que os suena, porque eso es más frecuente. Pues las mujeres que durante los embarazos se ha tenido hipertensión gestacional o diabetes gestacional tienen más riesgo de desarrollar hipertensión más adelante y diabetes también. Entonces, cosas que no duelen, otra vez estamos con cosas que no duelen, hay que mirarse la tensión, hay que mirarse, hay que hacer analíticas. El haber tenido ovario poliquístico, que también te había llamado la atención, la tensión, el síndrome del ovario poliquístico muchas veces conlleva, lo que es el síndrome, conlleva desarrollar resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina termina siendo diabetes y produce unas alteraciones hormonales también que predisponen a los problemas cardiovasculares. El haber tenido cáncer de mama, que igual os llama la atención, ¿por qué? Pues mirar, porque muchas veces entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer hay factores de riesgo comunes. O sea, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es súper evidente, ¿no? El tabaco te puede producir cáncer, te puede producir un infarto. Pues con el cáncer de mama pasa un poco lo mismo. Y también porque los tratamientos para el cáncer de mama, las quimios, la radioterapia, sobre todo cuando ha sido el pecho izquierdo, que la radioterapia cae justo encima del corazón, pues eso puede acelerar un poco la aterosclerosis, que la aterosclerosis no es más que el depósito fundamentalmente de colesterol dentro de las arterias, que es lo que las va obstruyendo. Y cuando las obstruye del todo es cuando se puede precipitar el infarto. Los anticonceptivos orales. Yo creo que esto tendrían que hacer anuncios en la tele para decir que no se puede fumar tomando anticonceptivos orales. A mí me aterra cuando veo chicas jóvenes en la consulta que a veces vienen por dolor torácico, que no es nada, que a lo mejor es otro el motivo, pero me cuentan que toman anticonceptivos orales y fuman, sobre todo cuando ya te vas acercando a unas edades de más de treinta y tantos años. Es muy peligroso. La combinación de las dos cosas favorece la formación de trombos y eso puede desembocar en infartos pulmonares, infartos cardíacos también. O sea, que eso es súper importante también. No se puede fumar si se toman anticonceptivos orales. Y luego os he puesto también algunas enfermedades inflamatorias, que muchas son de origen autoinmune. Estas las pueden tener también los hombres. Lo que pasa es que son un poquito más frecuentes en las mujeres. Y os he puesto, por ejemplo, lupus, que no es muy conocido. Igual os suena de House, del doctor House, que al final todo era lupus. Pero, por ejemplo, la artritis reumatoide es más conocida. Eso es más frecuente también en mujeres. Y, bueno, pues entonces, esa es mi... Me voy para atrás todo el rato. Vale, pues un poco eso es lo que yo os quería transmitir, que todos tenemos un riesgo de infarto que va desde riesgo bajo a riesgo súper alto. Entonces, si no sabemos qué riesgo tenemos, no sabemos cómo cuidarnos. Y muchas de las cosas que hemos dicho o bien son desconocidas, a lo mejor no lo sabíais, a lo mejor os he descubierto algo que no sabíais, o a lo mejor son cosas que no producen síntomas, que no producen dolor, que no producen otros síntomas. Entonces, es importante que, por lo menos en algún momento de la vida, paséis por un cardiólogo, un médico especialista en prevención, sobre todo si tenéis algún farolillo rojo de esto de antecedentes familiares, estas cosas que hemos hablado, para que... Yo creo que, por ejemplo, una buena edad sería en torno a los 40 años, que todavía no estamos entrando en menopausia, o 40, 45, y analizar un poco cuál es el riesgo que tienes en ese momento, porque es el momento de corregir. Entonces, eso es importante. Y, bueno, a lo mejor os preguntáis por qué os pongo la señora de la capa, ¿no? Bueno, pues, os lo pongo porque el doctor Fuster, otra vez, el cardiólogo que os cuento, que ha dedicado tanto para muchos cardiólogos que trabajamos en prevención, pues es una figura muy importante a seguir, es un ejemplo muy importante, ¿no? Pues el doctor Fuster ha trabajado mucho con los niños pequeños. No sé si habéis visto, hasta en Barrio Sésamo, en Estados Unidos, tenía un teleñeco y hablaba, porque él cree, y yo también lo creo, estoy completamente de acuerdo con él, él cree que si tú empiezas por los niños, los niños en las casas van, si tú al niño le dicen no se puede fumar porque es muy malo, se lo dirá a su padre, ¿no? Es una idea genial meterte ahí con los niños. Pero yo creo que al doctor Fuster se le escapa un poco que las mujeres somos súper importantes, porque no lo sé vosotras, pero en mi casa un poco el plan de comidas le hago yo. Y las revisiones del dentista, no sé qué, yo no tengo niñas, solo tengo niños, tengo tres, pero si yo tuviera una hija, mi sobrina, pues la llevaría, por ejemplo, al ginecólogo yo, o la diría que tiene que ir yo. Entonces las mujeres al final somos súper importantes en las familias y el que vosotras sepáis esta información y os quedéis con, que os habéis quedado con todo porque habéis estado súper atentas y da gusto ver caras tan agradables cuando alguien habla y tan atentas, ¿no? Pues el que vosotras en vuestras casas llevéis algo de lo que hemos hablado esta tarde y vuestras hijas y vuestras madres y las madres a sus amigas, de mujer a mujer a mujer a mujer a mujer podemos llegar lejísimos, ¿no? Y vale que no hay un barrio sésamo, pero a nosotras nos gusta mucho hablar y nos gusta mucho contarnos cosas, ¿no? Y yo creo que es bonito que vayamos haciendo circular esta información y de una a otra vaya saltando la información. Y volvemos al principio, volvemos a Pilar, que como os he dejado así un poco en... Seguro que queréis saber qué tal está, ¿no? Nada, pues está fantástica. Está con su tratamiento, con su hijo, haciendo vida normal, pudo volver a trabajar, todas las cosas. El año después del infarto es muy loco, muy turbulento, pero las cosas se fueron serenando poco a poco, se cuida un montón, tiene muy bien la tensión, el colesterol y la cosa va fantástica. Y, bueno, pues, ¿hubiéramos podido evitar el infarto de Pilar? Pues no lo sé, es lo que decíamos antes, porque hay un... O sea, el 80% con esta información y haciendo las cosas bien, los podemos evitar. Hay un 20% que no, pero desde luego yo creo que a lo mejor Pilar hubiera tardado menos tiempo en ir al médico, hubiera estado un poco más atenta y, bueno, yo creo que, bueno, que a Pilar la fue muy bien, pero lo que hay que intentar es que no haya tantas pilares, ¿vale? Y, bueno, eso es un poco lo que os quería transmitir. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, bueno, lo que queráis, podemos charlar entre todas. Hay una cosa que has comentado precisamente que hablábamos antes, que nos ocurre mucho sobre todo a las mujeres que somos demasiado sufridoras. Entonces, nos duele algo y nos lo callamos siempre. Pensamos que no es importante pues porque tenemos que hacer 20.000 cosas desde la cena a cualquier otra, ¿no? Y quizá con el corazón, cuando tienes esa opresión en el pecho, debía ser un síntoma de voy al médico, o sea, porque también tenemos este rollo de que nos dicen no vayas a urgencias por cualquier tontería y una opresión en el pecho nunca debería ser una tontería, aunque solo sea eso, ¿no? O sea, y aunque luego te digan es por ansiedad, pues es mejor ir a urgencias aunque te vuelvas a tu casa, ¿no? Sin duda, sin duda y yo creo que podemos, o sea, tienes toda la razón, yo creo que podemos aprovechar también para desmontar un poco un mito que muchas veces se ha dicho que las mujeres tenemos síntomas distintos, ¿no? Que los infartos no nos duelen o que nos da solo mareo o que nos dan cosas raras, ¿no? Es verdad que hay gente que le ocurre eso, que tiene síntomas atípicos, hombres y mujeres, pero el síntoma que está presente en la gran mayoría de los infartos, ya sean hombres o mujeres, es el dolor en el pecho, que muchas veces la gente en la consulta es curioso porque hacen este gesto, ¿eh? Hacen así y lo repiten uno detrás de otro, ¿no? Me dio, me apretaba, es como si se te hubiese sentado alguien en el... Yo, gracias a Dios, no lo he tenido, pero como si se te hubiese sentado alguien en el pecho y te apretase, ¿no? Y hacen así, me aprieta, como si me apretaran el corazón. Si os notáis eso, eso es un motivo más que justificado para acudir a urgencias y si es una cosa que dura unas décimas de segundo y se va, pues ya está, ¿no? Pero si es una cosa que persiste, ¿no? Que no se os pasa, que os encontráis mal, eso es motivo de acudir a urgencias. Y es verdad que se dice todo esto de los síntomas atípicos en las mujeres, ¿no? Pero yo quiero eso, que os quede claro que el dolor torácico, la opresión, es el síntoma más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Y es verdad que las mujeres a veces tenemos otros síntomas, ¿eh? Del mareo, ganas de, como estar revueltas, ganas de vomitar, pero a lo mejor lo hablábamos antes, a lo mejor es porque las mujeres nos expresamos más, ¿no? Y adornamos mal las cosas. Igual un hombre llega a urgencias y se me duele el pecho. Todo más simple. Sí. Nosotras a lo mejor empezaríamos. Pues es que después de comer me empecé a encontrar un poco revuelta y luego me noté como un poco mareada y me acosté y entonces el brazo parece que se me dormía y luego sí, es verdad que me noto aquí como una cosa rara. A lo mejor es eso también, ¿no? Que nos expresamos, somos así, ¿no? Nos expresamos con, utilizamos más información, damos más información, pero eso es importante. Cualquier opresión en el pecho rara que os encontréis mal y penséis que puede ser que usted está dando un infarto, que eso es muy importante pensarlo porque es lo que la pasaba Pilar, de no puede ser un infarto. Pues sí, que haya por ahí una vocecita que diga un dolor en el pecho no es normal, que no se quita, opresivo y que vas a urgencias y no tienes nada, fenómeno fantástico, ya está, ¿no? Descartado. Y también hablábamos que muchas veces pues por esto de las cosas naturales y no tomar pastillas y dietas tal, se crea una corriente de las pastillas son malas, ¿no? Por ejemplo, para el colesterol están las estatinas, que si te lo tienes alto pues te ayudan a bajarlo o tienes que tomarte pastillas si eres hipertenso, ¿no? Y hay gente que dice no, no me tomo porque esto me va a dañar el hígado o en riñón y el riesgo-beneficio es con creces mucho más el beneficio, ¿no? Sí, sí, vamos, sacas un tema también ahí es otro gran tema, ¿no? Sobre todo con las pastillas del colesterol, es con lo que más pasa que las pastillas del colesterol, pues tienen muy mala prensa, ¿no? Tienen fama de que van a sentar mal, de que tienen efectos secundarios, de que te pueden dañar el organismo y es todo lo contrario, el que daña es el colesterol. Entonces, la pastilla del colesterol es buenísima y todos los estudios científicos cada vez hablan de que el colesterol cuanto más bajo, mejor. Y si tu cuerpo lo necesita porque fabrica de más, a lo mejor por una herencia, pues hay que tomar la pastilla porque es muy beneficiosa y es curioso porque la mala prensa, por ejemplo, en este caso se llaman estatinas, el grupo de fármacos que se da para bajar el colesterol, los más conocidos son las estatinas. Las estatinas tienen muy mala fama, muy mala fama de que producen efectos secundarios. Pues tanta mala fama tiene que cuando se hacen estudios dando a personas, ya sabéis que en medicina muchas veces los estudios son dividir el grupo de estudio en dos mitades, por ejemplo, y tú coges a 100 personas, bueno, esto se hace con miles de personas, divides en dos grupos, a unos les das la estatina y a otros les das un placebo, que es una pastilla exactamente igual pero que no tiene estatina y los resultados son asombrosos. Primero, que efectos secundarios iguales en los dos grupos. Cuando no sabes lo que estás tomando, los efectos secundarios son iguales en los dos grupos y luego se vio que la gente que tomaba el placebo, placebo es lo que no tiene medicina, muchas veces por esa mala prensa de la medicina hay un efecto que se llama nocebo, que es que te notas los síntomas secundarios que te han dicho o que has oído que puedes notar. Es como, es así, si te dicen es que estás dando dolor de cabeza, pues te notas dolor de cabeza y a lo mejor estás tomando el placebo. Entonces, es súper importante mantener las medicaciones y si se notan efectos secundarios, que no digo yo que no los haya de medicina, nunca podemos decir nunca ni siempre, siempre hay cosas raras, todo es posible, ¿no? Pero si estáis tomando alguna de estas medicaciones y os notáis realmente efectos secundarios, antes de suspenderlo, comentarlo con el médico porque a lo mejor es cuestión de ajustar la dosis o cambiar a otra cosa, pero eso es muy importante, es desolador la gente que deja de tomar los tratamientos incluso después de infartos. ¿Queréis preguntar vosotras algo? Me he sabido que yo quería preguntar porque estáis hablando de los infartos, pero los síntomas, por ejemplo, de un ictus, ¿cuál es de ir? Bueno, pues míralos, yo no soy neuróloga, pero yo creo que te sé contestar. Mira, los síntomas, nos tiene que alertar que podemos estar teniendo un ictus en no poder vocalizar bien, o sea, eso se llama disartria, cuando tú quieres hablar y no te sale la palabra que tú quieres decir o tienes como dificultades para hablar. No sé si os acordáis, hace unos años en la entrega de los Goya, estaban dando un Goya honorífico, no recuerdo muy bien ahora qué actor fue, pero quiso agradecerlo y no podía. Yo pienso que le estaba dando un ictus, un pequeñito ictus en ese momento, porque no podía, no encontrabas las palabras. Eso sería una de las señales de, uy, esto está pasando algo. Otro síntoma típico del ictus es que notes pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo y muchas veces al perder fuerza en la boca también se tuerce un poco la boca o que encuentres, que tengas mucho mareo, o sea, todos esos son síntomas un poco en relación con que puedes estar teniendo un ictus. Y lo mismo que os decía yo del tiempo es músculo con el corazón, los neurólogos, no sé si tienen ellos alguna frase del tiempo es neuronas o algo así, no se lo veo. El tiempo es cerebro, yo lo he escuchado. El tiempo es cerebro. Pues el tiempo es cerebro también y hay que procurar ir lo antes posible porque si, por ejemplo, es un trombo lo que te está generando la falta de riego al cerebro, te pueden poner una medicación que lo disuelve y cuanto más tarde es más difícil es que se disuelva. O sea que yo creo que sin ser neuróloga igual he sabido decirte alguna pista. Yo quería comentar también lo del ejercicio físico que comentábamos antes también un estudio que ha salido hace poco en una revista científica que se llama Journal of the American College of Cardiology. Nosotros que siempre parece que lo que nos pasa a la mujer siempre es lo peor y somos las que tenemos la menopausia y tal. Y sin embargo este estudio dice que con menos ejercicio las mujeres consiguen mayor beneficio cardiovascular que para que las mujeres con 140 minutos de ejercicio aeróbico a la semana que es como dos horas y poco más conseguimos los mismos beneficios que un hombre con 300 minutos. Entonces es como un push para decir bueno vamos a hacer deporte porque mira incluso tampoco tenemos que sacar todos los días una hora que sería lo ideal pero que con dos horas y media a la semana ya vamos bien. El deporte ¿cómo podemos o cómo vosotros desde consulta animáis a la gente a cada deporte a que saque algún hueco? ¿Cómo se puede incentivar eso? Pues es muy buena pregunta también. Ese estudio en la revista esa nosotros decimos el Jack para no decir el Journal of the American claro ya la jerga digo has leído en el Jack entonces le he leído ese estudio es muy interesante y apoya un poco a que muchas veces las mujeres a ver en esto de la enfermedad cardiovascular muchas veces tenemos como puntos negativos porque como nos suele pasar después de la menopausia ya ha transcurrido mucho la vida por nosotras y a lo mejor nos pilla que tenemos otras enfermedades otras comorbilidades que decimos nosotros eres más mayor entonces te da el infarto y a lo mejor pues tienes otra cosa se te han ido sumando enfermedades a lo largo de la vida nos pilla como más mayores y eso es malo porque eso hace que tengamos peor pronóstico nos morimos más porque nos pilla más mayores tenemos puntos negativos ya os digo pero también podemos darle la vuelta a la tortilla porque también tenemos muchos puntos positivos y por ejemplo este estudio es una luz pues a lo mejor nosotras tenemos que hacer menos deporte para conseguir el mismo efecto que los hombres habrá que verlo con población más grande pero bueno está bien es un buen punto de partida ahora mismo nosotros lo que recomendamos son tres horas a la semana tres horas a la semana si haces ejercicio de intensidad moderada si haces ejercicio muy vigoroso puede ser menos tiempo depende un poco también de lo vigoroso que hagas el ejercicio pero tienen que ser tres horas a la semana de que estemos haciendo ejercicio o sea por ejemplo caminar está muy bien está fenomenal pero no no sirve de mucho tiene que ser que el corazón se acelere que sudemos un poquito nos pongamos un poquito rojos que se note un poco que estamos haciendo ejercicio y ¿qué más os iba a decir? ah y luego también dentro del ejercicio del ejercicio aeróbico que es las tres horas es de ejercicio aeróbico también recomendamos por lo menos dos días a la semana que se haga un poquito de entrenamiento de fuerza que eso para las mujeres es muy importante para la osteoporosis para que tengamos el hueso el músculo bien fuerte también nos viene muy bien entonces entrenar un poco también con pesas incluso con máquinas si os gusta entrenar la fuerza de tren superior tren inferior abdomen pues también nos viene muy bien o sea que yo ahora mismo en la consulta el consejo que damos tres horas a la semana de ejercicio aeróbico que lo podéis repartir como queráis hay que procurar no hacerlo todo el mismo día os lo dividís en tres o cuatro días a la semana pues está genial más dos días a la semana pues si queréis después del aeróbico hacéis un poco el ejercicio de fuerza tenemos más cosas también positivas porque por ejemplo después de la rehabilitación cardíaca hay estudios que dicen que las mujeres mantenemos tenemos más adherencia al ejercicio que los hombres somos más perseverantes nos mantenemos más y tenemos más cosas buenas y en cuanto a la alimentación ¿qué alimentos entre comillas deberíamos prácticamente no tomar o quizá sois partidarios de nunca ni un poco porque por ejemplo lo del queso siempre dicen que es malísimo en realidad no deberíamos tomar queso curado nunca o verdaderamente tampoco es tan malo a ver yo creo que hay como tres puntos el tema colesterol o sea los alimentos que van mal para el colesterol luego el tema azúcar que ese también es otro punto y luego el tema sal que ese también es un punto también son tres puntos que la gente siempre uff sale el queso muchísimas veces entonces en cuanto a la sal pues hay que tomar poca sal no hay que quitarla del todo pero hay que tomar poca sal en España somos bastante saladitos entonces tenemos el paladar bastante hecho a la sal pues yo os diría bueno no sé a lo mejor vosotras ponéis poquita sal pero la mitad de lo que de lo que estáis poniendo más o menos la recomendación son tres gramos de sal al día eso para que os hagáis así una idea visual sería así ponemos en una cucharita de las del café no de las del yogur de las del café la llenamos de sal y lo hacemos raso esa sería la cantidad para una persona en un día entonces un poco con esa imagen visual en la cabeza pues tú vas vaciando tu salerito ¿no? entonces hay alimentos que ya de por sí tienen más sal eso lo podéis mirar en las etiquetas entonces pues esos alimentos te tiran sal de tu salero si ese día has tomado arroz y el arroz lleva bastante sal pues a lo mejor el resto del día tienes que compensar pues tomando pues una ensalada otra cosa que no lleve tanta sal entonces un poco tema sal el salerito otro de los puntos dolorosos tema azúcar vale lo que lo que hay que evitar son los azúcares rápidos los que cuando tú los comes al poquito hacen un pico de glucosa en sangre alto a no ser que vayas a hacer justo deporte después y lo vayas a quemar pero por ejemplo eso de pues tomarlo después de cenar cuando ya te vas a acostar pues mal porque vas a hacer un pico y no lo vas a quemar y esos picos de azúcar alto irritan las paredes de las arterias por dentro y eso hace que el colesterol se las deposite mejor porque el colesterol se mete como si dijésemos entre los ladrillos de la pared arterial y se queda dentro entonces cuando la pared arterial está inflamada es como si los ladrillos estuvieran más separados y se cuela mejor el colesterol eso hace el tabaco por ejemplo también entonces eso los azúcares de absorción rápida así para resumiros los más frecuentes pues hay que intentar evitar el azúcar eso no pasa nada por tomar un poquito con el café pero vamos 25 gramos al día más o menos es la recomendación que es un poquito no tomas miel tampoco porque mucha gente deja de tomar azúcar y se pone a tomar miel pensando que es como más saludable que es natural pero al final la miel el 70% es azúcar entonces la miel también pues de vez en cuando y si habéis tomado miel pues no os ponéis azúcar o vamos lo vais también compensando un poquito al final esto es como una carrera a largo plazo y tampoco puede ser súper estricta porque pues porque no porque se trata de mantener luego los zumos de fruta los zumos de fruta el azúcar de la fruta como la estamos tomando y hemos quitado toda la fibra todas las pielecillas de la naranja y todo esto pues se absorbe súper rápido en la sangre y eso hace mucho pico entonces ya os digo salvo que necesitéis un chute de azúcar porque lo vas a quemar porque vas a correr o vas a hacer algún vas a jugar un partido de pádel pues no se debe de tomar la fruta en zumo mejor lavada pelada luego los refrescos azucarados todos estos pues tienen lo habéis visto que cuando ponen los azucarillos al lado de una lata de coca cola por ejemplo que dices que barbaridad ¿no? de pues lo mismo si no vais a correr después ni vais a ir al gimnasio ni tenéis necesidad de un chute de azúcar pues tomarlo todo light o sin azúcar y luego también el pan blanco el arroz blanco y la pasta eso también rápidamente sube pico de azúcar en la sangre y además se mantiene y si por ejemplo pequeños gestos ¿no? como pasaros a lo integral tomar el pan integral o el arroz integral que es muy bueno o la pasta integral pues vais a tener el azúcar mucho más regulado y mucho más controlado y el tercer punto doloroso que es el colesterol pues tengo una compañera que me hace mucha gracia porque lo resume diciendo si tienes problemas de colesterol tienes que evitar los animales de cuatro patas y los productos derivados de ellos y tiene mucha razón porque son las carnes rojas el animal si vais a comer carnes rojas mejor que sea de animal más joven ternera que tiene menos grasa entonces las carnes rojas de animal de cuatro patas vacuno, cerdo, cordero el conejo no es el único de cuatro patas que no tiene tanto colesterol que es bueno y luego los productos derivados de ellos los productos derivados de ellos la mantequilla pues las cosas con mantequilla pues suben el colesterol hay que procurar utilizar siempre aceite de oliva cuando cocineis en casa pues si hacéis bizcochos magdalenas pues aceite de oliva mejor que mantequilla pues será mucho mejor para el colesterol luego los embutidos y salchichas que yo siempre aviso que el jamón serrano no está embutido ese se puede tomar si tenéis problemas de colesterol cuidadito con la sal si tenéis problemas de hipertensión sobre todo y el punto candente que son los lácteos que sobre todo son los quesos que cuanto más curados más grasa tienen cuanto menos curados pues bueno si tenéis que si os gusta mucho el queso curado pues a ver si podéis ir pasándose al semicurado y que sea de vez en cuando que no sea algo de vuestra dieta diaria que sea un poco más pues más espacial sobre todo si tenéis problemas de colesterol y esto que dicen muchas veces de tómate tres nueces al día y ya o sea en realidad eso no compensaría si comes queso carne roja me refiero no hace milagros que hay también productos cardiosaludables el salmón las nueces pero hasta qué punto claro eso también es muy buena pregunta porque el colesterol realmente el hay o sea el colesterol es grasa entonces hay algunas grasas que son buenas como por ejemplo la grasa de los frutos secos sobre todo nueces, avellanas y almendras las nuts que dicen los ingleses que ya sabéis que decir de vez en cuando algo en inglés queda muy bien entonces sobre todo la grasa que tienen esos frutos secos es buena la grasa del aguacate es buena la grasa del pescado azul esas cosas son grasas buenas entonces no cabe duda que si tú subes el colesterol bueno pues a lo mejor bajas un poquito la ingesta y el colesterol malo porque al final el colesterol que nos afecta es el que llamamos no HDL como el no bueno el de no grasas buenas entonces sí, está bien hay que tener un poco de cuidado porque son cosas que son un poco calóricas los frutos secos el aguacate el aceite de oliva virgen extra también es grasa buena entonces al ser grasas pues tienen muchas calorías y nos tenemos que cuidar un poco por el tema del peso pero tomar todos los días dos o tres nueces fenomenal si eso te quita encima de tomarte queso curado mejor todavía y si tienes el colesterol bueno que es el HDL ¿no? sí el bueno lo tienes alto y el malo el LDL lo tienes un poco alto eso compensa o en cualquier caso es mejor el malo no tenerlo nunca alto claro mira hace unos años sí que estaba muy extendido derribando otro mito estaba muy extendido que el colesterol bueno alto compensaba el colesterol malo alto ¿no? pues no es así porque incluso se ha visto que hay determinadas personas que tienen el colesterol llamado bueno entre comillas alto y tienen más infartos más riesgo de infarto o sea que no es tan bueno como pensábamos al final ya os digo que sobre todo el que tiene más evidencia de que se depositan las arterias y es más tiene más relación con los infartos con los ictus es lo que llamamos el colesterol no HDL o sea porque el colesterol hay muchos aunque en la analítica solamos pedir unos cuantos colesteroles hay muchos entonces es justo el que no es el bueno la suma de todo ese colesterol no HDL el que el que produce el daño y voy a aprovechar que no os lo he contado que esto también es importante hay un colesterol que la gente le está empezando a llamar el colesterol oculto no sé si lo habéis oído decir es una cosa que se llama lipoproteína A no sé si os suena pues es un tipo de colesterol que es hereditario tú lo heredas heredas la cantidad que vas a tener de tus padres como heredar los ojos marrones o verdes es algo que no puedes cambiar heredas tener ese colesterol a un nivel alto o bajo y aunque dentro de poco va a haber tratamiento porque está en desarrollo y no bueno no tardará mucho igual para el 2026 o así se esperan los primeros pero va a haber tratamiento está muy desarrollado ya el proceso el proceso de un fármaco es muy largo entonces en el punto en el que está este fármaco ya tiene muchísimo avanzado y va a llegar muy mal se tiene que poner la cosa para que no llegue pero por el momento no tiene tratamiento tú heredas ese colesterol alto y no tiene tratamiento y es un colesterol que tú lo puedes tener alto y si no te lo han pedido en la analítica tú puedes tener el resto de colesteroles normales y no saberlo que lo tienes alto y y es un colesterol que se relaciona con con infartos sobre todo en gente joven y sobre todo lo vemos en las familias estas que tienen infartos yo yo a veces veo en la consulta igual veo a un hombre de 54 años que ha tenido un infarto y cuando le pregunto me dice que su padre tuvo un infarto más o menos a su edad y su abuelo tuvo un infarto más o menos a su edad eso ahí hay algo familiar hay algo hereditario y le pido la lipoproteína A que es como se llama y le sale alta entonces ahí decimos seguramente tu padre lo tiene tu abuelo lo tenía viene de ahí y esto hay que cortarlo no puede ser que tus hijos también tengan que pasar por un infarto por esto entonces yo os animaría a que la próxima analítica que os hagáis con el ginecólogo con el médico de familia con el que sea le pidáis que os miren este colesterol la lipoproteína A porque es algo que lo tiene aproximadamente un 10% de la población y no lo saben y sabemos que se relaciona también con infartos y aunque todavía no tengamos el fármaco específico para bajarlo sí que tenemos otros fármacos para bajar el colesterol y ahí sí que podemos compensar un poco bajando el otro colesterol porque este colesterol oculto entraría a sumar en esa parte de colesterol no HDL que es el malo y hablemos de otro mito el de los huevos que suben el colesterol que luego dijeron que no si es frito me imagino que vale tiene también grasa y a lo mejor es peor pero sería bueno o sano tomar un huevo duro todos los días para desayunar o tampoco hay que excederse aunque no sea tan malo como decían antes pues bueno ya sabéis que en medicina muchas veces la investigación va cambiando paradigmas ¿no? y rompiendo mitos y con los huevos y ya pasa también con el café al principio decíamos que los huevos tienen mucho colesterol y quitábamos los huevos yo lo he hecho eso cuando empecé a trabajar quitabas a la gente los huevos pero los últimos estudios dicen que es verdad que los huevos tienen colesterol pero que no es tanto como nos pensábamos entonces bueno los últimos estudios dicen que se podría tomar un huevo todos los días y no pasa nada yo la verdad es que como ya vas teniendo canas y vas viendo que lo que dices en la consulta un año a lo mejor dentro de cuatro estás diciendo lo contrario y a la misma persona que te dice pero si usted me dijo que tomase un huevo todos los días pues yo digo como todas las cosas con un poco de moderación no son tan malos los huevos como nos pensábamos pero tampoco barra libre porque es que igual dentro de tres años yo misma te estoy diciendo no es que los huevos tienen que ser cinco porque ha salido un estudio en el Jack ya no sé qué porque es así la profesión es así ¿alguna pregunta? si queréis os cuento lo del café como le he mencionado digo ya os lo cuento pues el café lo mismo el café cada vez que tú diagnosticabas a alguien de hipertensión le decías si usted no puede tomar café y había gente que le desgraciabas la vida porque les encantaba el café y los últimos estudios dicen que el café es verdad que sube la tensión pero que es una subida como muy cortita o sea es un pico de tensión que es lo mismo que puedes tener si por ejemplo habéis subido por las escaleras pues te sube la tensión del ejercicio luego te vuelve a bajar entonces al final no impacta tanto en la tensión el café como se pensaba entonces hoy en día ya no decimos no puedes tomar café a no ser que a lo mejor un médico muy mayor os lo puede decir pero ya no decimos no se puede tomar café pero es verdad que pues no sé si en el Jack o en una de estas hace poco publicaron que tomar no sé si cinco o seis cafés al día protege del Alzheimer entonces yo ahí como cardiólogo digo uy cuidado a ver si eso va a ser demasiado porque eso es mucho café al día y luego aparte hemos estado antes hablando del insomnio a ver a ver si con tanto café todavía no me duermes y al final entonces bueno pues moderación yo creo que pues tomar dos tres cafés al día y si vas a tomar más pues tomar los descafeinados está bien el chocolate queréis que también es algo típico es muy nuestro además yo creo muy femenino lo del chocolate pues nada el chocolate muy bien hay que intentar que nos guste porque esto también es un poco acostumbrarte cuanto más negro mejor yo os diría que más del 75% porque el cacao es bueno para el corazón y bueno si alguna tenéis problema de azúcar pues comprarlo lo podéis comprar sin azúcar y eso ya os digo que el chocolate bien o sea que el cacao 100% cacao eso sería sería incluso bueno para el corazón desde luego malo no es no sé si luego tomado en exceso te pasa pero desde luego malo no es en el estudio este que os contaba con los trabajadores del Banco de Santander que se llama Estudio PESA ahí lo vieron que la gente que dormía menos de 6 horas al día tiene más riesgo de tener problemas cardiovasculares y curiosamente si sois muy dormilonas esto es una mala noticia porque dormir más de 9 horas también o sea tan moderación al final conviene no quedarte corto de sueño pero tampoco es bueno dormir la gente hasta que duerme muchas horas pues tampoco parece que tampoco es bueno más de 9 hombre yo creo en los sábados y los domingos no pasa nada pues me imagino que tenga mucho que ver con la regeneración celular que es durante el sueño muchas veces el cuerpo utiliza el sueño para reparar cosas para ir arreglando aquí y allá entonces me imagino que no soy experta pero me imagino que van por ahí los tiros de esa regeneración corporal que tenemos durante el sueño después de haber tenido un infarto lo que recomendamos es ir a un programa de rehabilitación cardíaca y ¿qué es lo que hacemos? bueno pues para empezar el programa dura dos casi tres meses dos meses y medio tres meses puede haber diferencias de unos hospitales a otros por ejemplo en el nuestro dos meses y medio son diez semanas ¿y qué es lo que hacemos en el programa de rehabilitación? pues hacemos tres cosas hacemos ejercicio supervisado hacemos sesiones con la psicóloga y hacemos lo que llamamos la escuela del autocuidado el ejercicio supervisado pues no hay que olvidar que el corazón es un músculo entonces como cualquier músculo pues lo podemos entrenar entonces lo que hacemos es hacemos una tabla de ejercicios como un traje a medida a la medida de esa persona que ha podido tener un infarto por ejemplo o ha podido puede ser que esté recién operada de una válvula del corazón por ejemplo entonces le hacemos una tabla de ejercicio a la medida tabla de ejercicio que incluye ejercicio tanto aeróbico como de fuerza lo que os decía antes que lo bueno es la mezcla de las dos cosas y al principio esas sesiones de ejercicio viene a hacerlas con nosotros al hospital le ponemos un control del electro está con ellos un médico un fisioterapeuta estamos viendo el electro para un poco para hacer como doble check que nosotros veamos que esa tabla de ejercicio le va bien al paciente es segura y que la va a poder hacer fuera en la calle y luego también por darle un poco de confianza al paciente porque muchas veces vienen con mucho miedo y en cuanto notan que el corazón se les empieza a acelerar o empiezan a sudar se asustan mucho y se paran entonces el que un médico al lado le diga que te vas a parar si el electro va fenomenal venga venga sigue tal pues también a ellos les da confianza esa sería la parte del ejercicio supervisado que al cabo de unas semanas pues ya les vamos diciendo bueno confirmamos que está todo bien lo puedes ir haciendo por tu cuenta incluso apúntate a un gimnasio o si tienes en casa para hacerlo pues vete tú haciéndolo tres o cuatro días a la semana un poco es lo que hablábamos antes y la idea es que luego la persona se adhiera a ese ejercicio y lo siga haciendo que eso es lo que os decía que las mujeres lo hacemos mejor que los hombres nos adherimos más que los hombres y luego la parte de la psicóloga ¿por qué es importante? pues porque cuando te da esto lo explica muy bien la psicóloga la que trabaja con nosotros en el equipo PILAB pues cuando tú tienes un infarto tú atraviesas unas fases que son al final son las fases del duelo porque es el duelo por la salud perdida y esas fases bueno los psicólogos lo tienen perfectamente estudiado primero hay una fase de negación no me puedo creer lo que me está diciendo este médico llevo un infarto ¿qué dices? o sea no es imposible luego pasas a una fase de negación de estos médicos se han equivocado me han cambiado el electro con otro no puede ser lo niegas luego y luego llega la tristeza porque la tristeza llega siempre llega la fase de la tristeza es importante durante la rehabilitación cardíaca lo que hace la psicóloga muchas veces es acompañar esas fases del duelo porque hay gente que se queda como trabada en una u otra fase y sobre todo a los cardiólogos nos importa que no se queden trabados en la tristeza que no caigan en depresión o en excesiva ansiedad porque ya hablábamos antes que la ansiedad y la depresión son factores de riesgo para que les repita el infarto y al final la psicóloga les acompaña y muchas veces consiguen llegar a la última fase que es la fase de la aceptación de vale muy bien me ha ocurrido esto pero la vida sigue y a todos no vamos a pasar por la vida sin ninguna enfermedad a todos nos van a ir pasando cosas entonces no nos podemos detener no podemos parar nuestra vida hay que vivir que la vida es muy bonita entonces en la fase de aceptación te levantas te pones a la mochila los pastillas que tengas que tomar el no queso lo que sea que te hayan dicho y sigues andando y sigues intentando tener la mejor vida que puedas tener a pesar de lo que te ha pasado que hay mucha vida por delante y por eso es tan importante la figura de la psicóloga en la rehabilitación cardíaca además también da muchos trucos de técnicas de relajación de mindfulness cómo gestionar el estrés está muy bien tenerla en el equipo y luego la tercera cosa que hacemos lo llamamos la educación para el autocuidado y es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora porque los pacientes antes del COVID porque después del COVID lo hemos tenido que cambiar pero antes del COVID venían todos los que estaban en rehabilitación cardíaca y entonces cada semana pues hablábamos de un tema lo tenían ellos puestos y además se iban repitiendo las charlas para que las pudieran escuchar todos y luego te hacían las preguntas pues había muchas preguntas de nutrición por eso os decía yo antes siempre me preguntan esto una cosa que me preguntan muchas es esto y bueno ahora después del COVID lo seguimos haciendo solo que lo hacemos por internet nos hemos grabado las charlas y de momento ahí lo tenemos en internet y esas son como las tres bases de la rehabilitación cardíaca y una vez que se han pasado esas semanas normalmente el paciente físicamente se ha recuperado porque a medio corto plazo la mejoría se nota de manera importante en lo que tú has estado claro más de dos meses haciendo gimnasia pues tú te lo notas a los dos meses y pico además nosotros hacemos pruebas de esfuerzo y lo vemos aguantan más tiempo lo hacen mejor es de esperar que hayan que estén atravesando todo este proceso psicológico de una manera sana que no se hayan trabado en ningún sitio y que si se han trabado le hayamos captado para poder sacarle de ese hoyo y luego que el paciente se encuentre que tiene la información necesaria para saber lo que tiene que hacer y lo que no como autocuidarse porque al final pues la información es lo que te da la seguridad y el poder y muchas veces bueno pues no sé yo por ejemplo cuando voy al taller con el coche pues yo me siento súper insegura porque a mí me hablan de la supongo que a vosotras os pase lo mismo y es la inseguridad pues eso es lo que sienten ellos y ellas que te notas muy inseguro entonces si a ti te van informando bien a tu ritmo a la medida que tú vas también demandando información pues te ayuda mucho a pasar a esa fase de aceptación y venga para adelante y vamos no me sé de memoria pero los porcentajes de vuelta al trabajo son altísimos mucho más en la gente que hace la rehabilitación cardíaca y volver a una vida volver a tu vida es rehabilitación pues alguna pregunta más Inés no pues yo creo que que ya ya estaría todo creo que que hemos aprendido un montón hoy y vamos a cuidar a vosotras gracias